Ante la presencia multitudinaria de decenas de familias, el presidente municipal de Cozoleacaque, Veracruz, el licenciado Ponciano Vázquez Parisi, rindió su tercer informe de gobierno, en donde destacó la obra pública y social que distingue a esta administración. En dicho acto, con la ayuda de un video y escenario vestido para la ocasión, el municipio fue dando a conocer los trabajos más significativos que cada una de las direcciones realizó a lo largo del año. En su mensaje, Ponciano Vázquez agradeció el apoyo y respaldo de toda la ciudadanía y del diputado federal Cirilo Vázquez, pues aseguró que sin la labor coordinada difícilmente se alcanzarían los objetivos. De igual manera, destacó que aunque aún existen necesidades en el municipio, se espera concretar para el siguiente año, resaltando que el último será de trabajo y compromiso, así como de atención a los sectores vulnerables.